Mira, yo... buen día. Yo me levanté tipo 7 de la mañana y ya mis hijos no tenían para comer ese día, ya no habían cenado nada a la noche. Me levanté temprano, me fui, me iba a la panadería de Don Raúl a Funes a pedir pan y lo que tuviera para pasar el día. A la Suiza. A la Suiza, sí. Y cuando llego a la garita yo pensé que era un perrito que estaba durmiendo, ¿viste? Cuando iba pasándolo, vino, me llamaba la atención lo quietito que estaba, pero no hice caso. Cuando llego a la garita y seguía mirándolo, ¿viste? Porque me parecía extraño, hasta que no di más y fui. A ver qué creo que era, ¿viste? Si en realidad era un perrito. Y no, era un maletín, por eso estaba tan quieto. Y lo levanté, lo levanté y ya el botón para abrir ya estaba todo machucado, como que ya lo habían querido abrir. Pero cuando yo lo levanté estaba cerrado. Sigo esperando cole, el cole no viene, me vuelvo a mi casa. Yo pensaba andar por todos lados con el maletín, ¿viste? Si venía el cole. Y bueno, al no venir el cole me vuelvo a mi casa. Entonces le digo a mi marido, levantate, le digo, vamos a abrir esta cosa. Le digo, a ver si hay algo adentro. Y bueno, no podía abrirlo con un destornillador, así que lo agarró con una moladora y lo abrimos. Y nos encontramos con todos esos sobres, pero todos bien acomodaditos, bien apiladitos, todo. Y decíamos, bueno, nos empezamos a preguntar, ¿qué hay? ¿qué habrá? ¿qué será? No habíamos tocado ninguno. Entonces decidimos, porque todos queríamos mirar, y le digo, bueno, vamos a abrir uno cada uno. Bueno, le digo, a ver qué hay. Y en todos los sobres que abrimos, abrimos cinco, y en todos los sobres había plata, que juntamos toda esa plata y eran 50.000 pesos ya, en los cinco sobres. Así que Dios sabrá cuánto habrá habido en los otros, si eran todos de 10.000 o más, porque decidimos no abrir. De ahí le digo a mi hijo, vamos a llevar esto, le digo a la policía, que está ahí San Sebastián y la 9. Me dice mi hijo, no, mami, dice, porque te van a hacer, dice, te vas a meter en un quilombo. No sé, porque te van a preguntar de dónde salió, vos no sabés de dónde vino, qué es, todo y aquello, dice. Encima con nuestra pobreza, dice, nos van a agarrar, dice, te vas a meter en más problemas. Entonces decidimos que no. Dice mi hijo, mira, mamita, dice, tomate un tiempo, tomate tres días, dice, si en tres días, dice, que no aparece el dueño, es nuestro. Dice, pero tratemos en tres días a ver si lo podemos devolver. Si aparece alguien. Y gracias a Dios, ese mismo día, porque en el mismo maletín encontramos un sobre que contenía partidas de nacimiento y papeles de ANSES. Y con el nombre de donde dice hijo de don, con ese nombre empezó mi hijo a buscar, a buscar, y bueno, como al mediodía, tipo 11, 12, se comunica este señor con mi hijo. De ahí ya nos traslada otro número, otro número y otro número, y íbamos dando, dando, hasta que dimos con la persona. Pero ya hacía un día que lo estaban buscando. Así que ya ahí estaba todo húmedo cuando yo lo agarré por el rocío, así que señal que amaneció ahí. ¿Esta persona, la dueña, era de acá, Roldán? No sabría decirte, hija, de dónde era. Lo único que sabemos es que el nombre que apareció en la partida de nacimiento era de monjes. Pero no sabemos en realidad de dónde eran ellos. Tampoco os preguntamos, porque como nos agarró todo... De sorpresa. Todo de sorpresa, viste, no preguntamos. Al contrario, a las 3 de la tarde, cuando llega el matrimonio a buscar, nos dio punto y coma todo lo que había dentro del maletín, el nombre de la persona que decían, la partida de nacimiento, todo, todos los sobres, qué colores eran, todo. Entonces ahí deducimos que sí, que eran ellos. Muy amables, muy cordiales. Lo único que nos pidieron fue discreción. Por eso que lo mantenemos de no decir quiénes son. Miraron mi casa, nos hicieron cientos de preguntas. Como que ellos nos cuestionaron a nosotros, no nosotros a ellos. Por eso te digo que no hubo tantas preguntas de nosotros. Tomaron mates con nosotros, el señor recorrió mi casa, le gustó la canchita de bocha, le hizo muchas preguntas a mi esposo. Y entonces de ahí salió, que la señora me preguntó qué necesitaba. Entonces yo le dije que mercadería para poder comer, para poder comer con esta pandemia, ya que no podemos trabajar. Y me dijo, yo me encargo. Fue lo único que ella me dijo. Y yo le digo, señora, yo saqué 500 pesos, le digo, para comprarle comida a mis hijos, le digo, pan y leche. Le digo, y el vuelto, luego lo pusimos adentro del maletín. Y me dice, no te hagas ningún problema, querida. Esos 500 pesos se reponen. Fue lo único que ella me dijo. Pero yo sentía la necesidad que se lo tenía que decir. Porque habíamos tomado algo que no era nuestro. Y la respuesta fue inmediata a eso. Y cuando ellos me preguntan qué necesitaba, yo le dije mercadería para poder comer estos días. Y me dijo, yo me encargo. Y vino una camionetita a las dos o tres horas de que ellos se fueron. Con mercadería, hijas, habidas y por haber. Cuando se iban, el señor abre la puerta y me dice, eso solo, querida, necesitás. Entonces, eso fue como un flash, viste, que se me aparece Johnny. Y le digo, ¿usted podrá ayudarle? Le digo, con algo de mercadería. Le digo, al merendero que me está ayudando a mí. Y me dice, ¿te sirven 5.000 pesos? ¿Te imaginás que yo le dije ese sí, viste, pero largo, viste, que no se terminaba, viste? Y con esa expresión, viste, de mirarlo, me dijo, mañana a primera hora te lo mando. Y me dice, porque yo esta plata no la puedo tocar, me dijo. Y la señora la tenía bajo el brazo al maletín, como una cartera. Y al otro día, a las 9 de la mañana, me mandaron en un sobre los 5.000 pesos que yo había pedido. Entonces, de ahí le digo a Johnny, lo llame, le digo a Johnny, le digo, venís ya. Le digo, porque yo le había contado a la noche. Y no lo podía creer él tampoco. Y no lo podía creer él tampoco. Y no lo podía creer él ni siquiera. Y no lo podía creer él tampoco. Y no lo haría, ni lo quería84 consensus.